Es casi medianoche en Londres, la capital de Inglaterra. Se han reportado al menos tres ataques en el sur de esta ciudad. El primero en el distrito de London Bridge, en donde aparentemente una camioneta atropelló al menos a 20 personas y la policía reporta al menos 20 heridos en este atentado. En el segundo de ellos, a pocos metros de distancia, en un bar, una persona entró y aparentemente acuchilló a dos personas dentro de un restaurante en el distrito de Borough. A eso de las 11 con 20 minutos, se reportó, de acuerdo de Scotland Yard, el servicio de inteligencia a la policía del Reino Unido, que existe otro atentado en el distrito de los homosexuales, el distrito gay, también en el sur de Londres, llamado Vauxhall. No se tiene reportes de mexicanos hasta la fecha. Se ha contactado a la Embajada de México en el Reino Unido, a su embajador, a Julián Ventura y a su encargado de prensa, Alberto Lozano, para poder tener más claridad de si es que se tiene información de mexicanos, de conacionales, de los 12 mil que viven aquí, que residen en el Reino Unido. Un 40% de ellos, unos 4 mil, 5 mil mexicanos, residen aquí en Londres. La mayoría de ellos estudiantes, muchos profesionistas jóvenes, si es que alguno de ellos hubiese estado afectado. No se tiene información más hasta al respecto. Estamos reportando desde Londres. Un saludo para la audiencia de Excelsior.